¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Anastasia. ¿Qué, tú eres el piloto? No puedes escapar. Noviembre 1-2-4, Charly Tango listo para despegar. He tenido a Charly Tango a su plan de vuelo de Port-Plan de Seattle. ¿Está listo? ¿Ciado? ¿Alla vamos ahora? ¡Gracias! 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 ¿Algo de tomar? Sí, por favor. ¿Tocas el piano? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Esto qué es? Un acuerdo de confidencialidad. Esto implica que no puedes contar nada sobre nosotros con ninguna persona. Temo que mi abogado haya insistido. en ningún caso hablaría de nosotros con nadie. ¿Esta noche me harás el amor? Dos cosas. Primero, yo no hago el amor, yo cojo duro. ¿Y la segunda? Ven. Gracias.